¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? A partir de hoy, lunes, se acaba de ampliar el programa de nacionalización de vehículos. Así que salimos a las calles a preguntar a la gente si ya lo han hecho. ¡Acompáñenme! Hasta diciembre, nos doy a las redes sociales, gracias al presidente López Obrador. Muy buena iniciativa, más bien, para toda la comunidad de Kirchner de la Frontera, que nos conviene, ojalá así sean los próximos gobiernos. ¿Está bien, no? Que les ayuden al gobierno, a los... ¿Ya no son los vehículos? Están en el nacionalismo. Pues es algo bueno para la ciudadanía, es algo que ayuda a la frontera, a toda la frontera del carro. Los mexicanos, más que nada, por la seguridad y la inseguridad que hay. ¿Y tú sabes que ya se amplió? La verdad, no sabía. No, pues no, no sabía decirlo. ¿Ya nacionalizó su vehículo? No. ¿Por qué? No, pues no. ¿Ya supo que se decretó que se amplió otros tres meses? No, no sabía. ¿Por qué no? No se puede. ¿Qué piensa del programa que ya se amplió? Está bien, pero bueno, qué lástima que el día no se pueda. ¿Qué piensa del programa que ya se amplió? Me parece muy bien, la verdad. Me parece muy bien para muchas personas. Pues a la vez es un beneficio, a la vez es un beneficio porque sirve como para la gente que no tiene en realidad para comprar uno nuevo, que son muy caros, de hecho, sirve para trabajo, para varias cosas. ¿Qué piensas de que ya se amplió? Pues aparte también está bien porque es dinero que entra al municipio, ¿verdad? Bueno, ya vimos que muchos lo han hecho, otros no. Oficialmente lo tienen aún hasta diciembre. Mi nombre es Julio del Canalito Martínez y yo no les digo adiós, sino hasta la próxima. Bye, bye.